Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal y en este nuevo tutorial les voy a enseñar a cómo iniciar sesión en Smoke Games. Esta es la aplicación de Smoke Games, es una de las últimas que tengo ahí, Smoke Games 23. Para realizar eso, lo primero que tenemos que tener es una cuenta de Play Juegos, que es esta aplicación que está aquí abajo, la voy a seleccionar. Y una vez que vos tengas esa cuenta, recién ahí vas a poder ingresar en Smoke Games. Como yo ya la tengo a la cuenta, no la voy a volver a hacer, pero vamos a ingresar a Play Juegos y aquí nos vamos a crear un perfil. Aquí vamos a hacer una cuenta y una vez que tengamos una cuenta, nos la van a pedir en Smoke Games. Ya teniendo la cuenta, podemos ingresar y podemos disfrutar de este videojuego. Y esto es todo amigos, de esta forma, usando Play Juegos, podemos iniciar sesión, ingresar aquí en Smoke Games 23. Si te gustó este video y te sirvió, dale like, no te olvides de suscribirte y de dejar tus comentarios en la sección de abajo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en los próximos.